Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hoy se lanzó oficialmente la campaña Cero Muertes Evitables. Esto lo hace la UNICEF y el Ministerio de Salud, pero más información tiene nuestra compañera Rocío Camín. Hola, ¿cómo estás Rocío? ¿Estás ahí? Sí, Jazmín, Rocío. Acá me dan mala información, señora, perdón. No, no hay problema, es que mi segundo nombre es Rocío. Ah, bueno, estoy bien, estoy bien entonces. Claro que sí. Efectivamente, esta mañana se lanzó con un acto realizado en el litoral del Palacio de López, la campaña Cero Muertes Evitables, que más que una campaña, en realidad es una movilización a través de la cual se busca involucrar a toda la ciudadanía, ya sea sociedad civil, empresas, incluso los entes del Estado, por supuesto, para ya disminuir la tasa de muerte materna infantil, que viene siendo la misma desde hace 20 años. Y es realmente trágica, porque una mujer muere en nuestro país cada tres días por motivos relacionados al parto y la maternidad, y cada día mueren bebés menores de 28 días. Así es que esto es lo que se realizaba esta mañana, el lanzamiento de esta gran movilización, y esto es lo que decía al respecto al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Antonio Barrios. En esta primera etapa, trabajaremos con las regiones de mayor índice de mortalidad, que son Alto Paraná, Concepción, Canendiyú, Cahuasú, Guairá y Nienbucú. ¿Qué puedes hacer siendo mujer? Evidentemente, prepararte y saber que es importantísimo. ¿Qué puedes saber si eres papá? Saber que lo que está ahí, en esa barriga, es lo más importante del mundo. ¿Qué puedo hacer si soy una mamá de una comunidad y vivo cerca de un hospital? ¿Puedo ser una madre solidaria? ¿Puedo perfectamente dejar una habitación para que la embarazada que viene de muy lejos no tenga que volver y esté dos o tres días ahí? Y además del primer paso, que es el fortalecimiento de los servicios de salud en cuanto a infraestructura personal, también insumos para tener un parto, digamos, saludable y efectivo, También, por otro lado, se busca entre la ciudadanía generar una cadena de información acerca de todo lo que es la programación para una buena planificación familiar. Porque hay otro dato también alarmante, el 20% de las muertes de madres se producen en adolescentes. Y ya cada día se producen dos partos de niñas entre 10 y 12 años que dan a luz. Y por supuesto, esto también propicia que sea en Paraguay la tasa más elevada de muerte materna e infantil de América Latina. Ya también algunas figuras del Canal de la Familia, es decir, de Red Guaraní, se estuvieron sumando a esta campaña porque en las redes sociales también se está movilizando bastante esto de cero muertes evitables. Súper. Jazmín, sabemos que esta campaña va hasta el 2018 y que abarca varios ámbitos. ¿Hay alguna información más que dieron las autoridades acerca de esto? Claro que sí, también hay un sitio web, como te decía, en las redes sociales ya en estos momentos se está compartiendo bastante información porque hay iniciativas ciudadanas que pueden ayudar a esto. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que familias que vivan cerca de los hospitales y centros de salud puedan destinar una habitación para alguna madre que viene desde muy lejos y que pueda permanecer ahí dos o tres días. Entonces, esté cerca de los centros asistenciales para su efectivo control antes de volver a su casa. En este caso, si es alejada, por supuesto, dentro de estos centros de salud. Qué grandioso, lograr eso sería espectacular. Te agradecemos mucho, Jazmín. Hasta cualquier momento. Dale. 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 Dale.